Continuamos comentando sin miedo, estamos en Luna TV, canal 53, la invitación a que nos sigan de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9, somos comentando sin miedo en radio. Inmediatamente nos vamos con todo este contenido que nos ha llegado en el día de hoy para compartir con ustedes. Hay que presentar las declaraciones de la madre de una persona que fue asesinada supuestamente por un prestamista en la provincia de Espaillat, Moca. Tenemos también las declaraciones del fiscal de Moca, que fue lo que dijo de este caso. Vámonos con las imágenes, señor director. En este momento tuvieron problemas hechos. Ellos no tuvieron ningún problema, ni habían tenido ningún problema. Esto fue el borracho tirando botellas para la calle, pero no a él, ni a ellos, porque habían tres que estaban tomando de aquel lado. Y vino uno que es como si fuera hijo mío y le cayó a golpe. Yo lo dejé que le diera golpe para que se tranquilizara. ¿A quién? ¿A su hijo? Sí. Entonces, cuando él vino, yo le dije, ya, déjalo, ¿sabes? Porque él lo dejó y se fue. Y él le dijo, mira, yo nunca he tenido problemas contigo, Alfredo, yo nunca he tenido problemas contigo y siempre te respetaba. Y él le dijo, sí, yo sé que tú no has tenido nunca problemas y que tú me respetas, pero eso te lo hice yo, para aquí estarte, porque tú estás muy alterado. Sí, le dijo, le dijo él a su hijo. Sí, entonces, él dijo, no te apures, salió para acá a buscar una piedra. Yo cerré esta puerta y lo dejé trancado en el patio. Salí a llamar a la policía para meterlo preso, para que lo llevaran hasta que te le pasara su humo, sus logramientos, lo que sea. O sea, su hijo estaba borracho. Sí, estaba tomado, mi hija. Oiga lo que dice la madre de este, su hijo. Vamos a ver lo que dice el fiscal de la provincia de Payá en cuanto a este caso, que el fiscal habla de que supuestamente se manejan dos hipótesis de este tema. Vamos inmediatamente con las declaraciones. Del fin de semana, del joven que le dieron un disparo, un cobrador, informe no algo. Ese caso aún estamos investigando, la persona está detenida. ¿Cuál fue la real causa que motivó el desenlace fatal? Hay dos versiones. Una versión es que el muchacho estaba impertinente, que estaba al parecer borracho, no sé qué cosa, pero que estaba en una actitud violenta. Y que lo metieron a su casa, que estaba tirando piedra. Salió otra vez entre un amigo y la mamá y él continuaba tirando piedra. Luego vino el otro, molesto, y le entró y le dio un tiro. Al parecer, el otro, sin querer, en la lanzadera de piedra, parece ser que le dio con una piedra. Y eso fue el desenlace. Esa es una versión de ese manejo. Ya he escuchado otras versiones, que vamos a confirmar, que también había una deuda entre ellos dos y que el otro estaba molesto por eso. Mientras tanto, en las investigaciones, estamos confirmando los datos para saber cuál fue la real causa. Si fue que cuando él tiraba piedra, una piedra lanzada golpeó al préstamista, o si la situación vino por un préstamo. El proceso está, este caso está en investigación, dice el fiscal de la provincia Espaillat. Esperemos que esto termine bien. Mediante un atraco, oyeron de un disparo a un mensajero en la farmacia San Miguel, en Santiago. Lo despojaron de una suma indeterminada de dinero. Esto sucedió en la ciudad de Santiago. Sí, señor. Robos y atraco. Y luego, en la 27 de febrero, a eso de la 1.35, 1.30 de la tarde, otro atraco a otra persona, próximo a Plaza Lama. ¿Qué vamos a hacer, señor presidente, con Santiago? Vámonos con lo que dice el coronel de la Cruz. Dice el coronel de la Cruz que brindará seguridad a la provincia Espaillat en este día del Viernes Negro, a los comerciantes que se estén tranquilos, que él va a estar en la calle. Vámonos con las declaraciones del coronel de la Cruz. Coronel como este que necesitamos en los municipios. Y un general que venga también con la misma línea. Adelante, señor director. Que se acerque el Viernes Negro y tenemos que darle protección a que los comerciantes hagan su actividad de negocio. Y estamos aquí para proteger a todo el pueblo mocano, hermano. ¿En qué hora en estos tipos de... Todo, hasta el día 7 de enero, hermano. ¿Esta es parte del plan novideño? Esto es diario, comando. Esas son las... Las decisiones que ha tomado nuestro director general de la Policía Nacional, Luis Alberto Osten. Para que la... La tranquilidad vuelva a moca. Eso es, el hombre anda con la ropa de pelear. Ese hombre no se quita ese uniforme. Y usted lo ve todos los días en moca, tirado en un sitio, en el otro. Y no conoce a moca, mello. Que si hubiese conocido a moca, ese hombre tuviera moca en un bolsillo. Él no sabe dónde lo meten. Son sus militares, policías. Dicen, hay problema en tal zona, ¿dónde queda eso? En tal... Venga, yo lo llevo, vamos al sitio. Y allá va y resuelve, ejecuta y limpia la zona el coronel de la Cruz. Eso se llama disposición de querer trabajar, de querer hacer las cosas bien. Así que queremos un general en Santiago. Santiago, que venga y se ponga el uniforme, se ponga la bota y salga a las calles. Y se meta a los barrios. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Porque aquí no es una ni dos gente que llama a diario a la policía con ruido. Y la policía le pasa por el lado a los... Muchachos, ¿cómo están ustedes? Y se van por ahí mismo. Esa no es la policía que quiere Santiago. Vámonos con lo que dice la gobernadora de la provincia de España. Hablando de una mesa de la seguridad. Este miércoles que montará la policía en esa zona. Dice ella, estamos tratando de organizar una mesa de la seguridad porque la vega está, mire, que mete miedo. Si usted cree que Santiago se está hundiendo, en la vega hay más problemas que en Santiago. La vega está mucho más difícil que en Santiago. Y no se lo estoy diciendo por las noticias que yo tengo. Por las informaciones que me mandan. Le estoy hablando por las informaciones que me dan veganos. Que nunca se había visto esto en la vega. Vámonos con la declaración de la gobernadora. En el ayuntamiento municipal tenemos la mesa de seguridad ciudadana. Ese es el ayuntamiento porque a los síndicos y a la alcaldía le corresponde de cada municipio hacer la convocatoria de la mesa de seguridad ciudadana donde van a estar presentes todos los actores que tienen que ver con la sociedad civil y con los militares. Esto es el coronel de la policía, de la policía, de la guardia, los bomberos. Todos aquellos que presiden institución que tienen que ver con el orden o con la seguridad ciudadana estarán convocados ahí. Nosotros tenemos informes extraoficiales que viene el general Teng. No estoy segura. Y no estoy segura si viene el ministro del interior y policía. En la que estoy segura que viene es la viceministra Ángela Jaques porque ella preside y organiza y supervisa las mesas de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Nosotros aquí en la vega estamos sumamente preocupados por lo que ha estado pasando, por lo que nos hemos estado reuniendo con las autoridades en Santo Domingo que tienen que ver con la seguridad. Tanto Kelvin, Don Manito y yo le propusimos al coronel de la policía porque todos los vehículos estaban dañados. Nosotros asumir el arreglo de estos vehículos. Y oiga, ¿quién se lo está diciendo a usted de la gobernadora de la vega? Todos los vehículos casi dañados en la vega. Entonces, ¿con qué patrulla la policía? A pie va a salir. Y no lo sabe el jefe, el director, el ministro del interior y policía Chubasque. Óigame, yo no creo en la mesa de la seguridad. No creo en esa vaina. Porque la policía sabe dónde están los problemas y a cuáles lugares se tiene que meter a controlar la delincuencia. Yo no creo en esa vaina de sentarse a teorizar. Yo creo en la ejecución, en la práctica. Aquí en Santiago hay una mesa de la seguridad y a robo y robo y atraco cada rato también, ¿no, hombre? Vámonos a la pausa comercial, señor director. Ahora nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, a nombre de Zeus, a Bartotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana. Un haitiano denuncia. Se metieron a su vivienda y cargaron con todo. Denuncian antisociales. Le mudaron su vivienda y les robaron todo, nos dice una señora. La frontera protegida, más de 11.200 militares en la zona. Sí, sí, cómo no. Vámonos a la pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!